¿Qué es el robot virtual? Estábamos hablando con José Antonio, nuestro amigo abogado. Yo estoy cansado de gastar tanto tiempo en revisar unos procesos. ¿Será que hay alguna herramienta tecnológica que pueda suplir esa necesidad y ese trabajo que está haciendo él? Y sí, hubo la manera de crear un robot que permitiera reemplazar ese trabajo y lo convertimos en monolegal. Ese robot virtual le entra a una página que dispone el gobierno, que es la página web de la rama judicial, y la revisa todos los días. Cuando detecta que hay un cambio, que hay un movimiento, lo extrae, lo convierte en nuestro teléfono móvil y de esa manera nosotros es que le informamos al abogado. Cualquier abogado que tenga un teléfono inteligente puede tener todos los procesos judiciales actualizados en su sistema. Conocimos de la convocatoria Mintic, que es APSCO en etapa de consolidación. Es llegar a más personas y obtener más visibilidad. Pasamos por una etapa de selección donde ellos evaluaron qué tan bueno era el proyecto. Vieron que era confiable, que teníamos unos clientes, que no solamente estábamos en Tunja, sino ya teníamos clientes en Bogotá, teníamos un cliente en Medellín. Era algo impensable que se pudiera llevar la justicia a la tecnología. Las nuevas reformas se han venido replanteando para poder lograr este gran bien. Lo hacemos además de la facturación es por un sentimiento que compartimos con la profesión del derecho, es ayudarle al ciudadano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.